suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas por cierto, ayer cuatro horas de webinar con los alumnos de ocho y media de la tarde a doce y media de la noche o sea, cualquier día no vuelvo a aparecer fue tremendo, la verdad es que nos lo pasamos muy bien estuvo genial y bueno, pues por eso duró tanto, evidentemente habíamos batido un nuevo récord teníamos tres horas y media pues ya tenemos cuatro no os emocionéis que se va a quedar así el récord pero bueno, vamos con el análisis mañanero un poquito más tarde porque estaba yo reventado pero bueno, también bien vamos a ver cómo un diario Bitcoin está intentando hacer una velita verde cosa que nos viene muy bien para traspasar esta línea que tenemos aquí en el RSI aunque sea horizontalizando pero bueno, que lo importante este es el primer punto este es el principio del fin ¿vale? es eso vamos a ver cómo termina pues ya sabemos que esto no es como empieza, sino como acaba porque puede estar ahora así y luego tira para abajo vamos a ver qué posibilidades tenemos de que esto vaya para abajo pues bueno como sabemos tenemos una cierta correlación con todos los mercados cómo está el dinero si está miedoso si no está miedoso y hoy podemos decir varias cosas que ahora vamos a verlo también desde el aspecto de la dominancia del Bitcoin que es importante ¿vale? el DAX está plano más o menos un 0,7 tampoco es importante no tiene mayor historia en diario ¿qué más tenemos por aquí? vamos para abajo el Nikkei por cierto que ha cerrado en positivo con un 1% así que bueno esto no es malo vamos a ver cómo de momento bueno tampoco es que haya afectado mucho a la bolsa porque ya mismo hemos visto que Frankfurt está plana pero pero tenemos el Nasdaq que tiene una apertura en negativo la preapertura ¿veis? a 199,72 no es que sea una gran preapertura pero es toda la vela de ayer o sea que no es bonito no está bonito vamos a ver y vuelvo a repetir no es como empieza sino como acaba y esto es preapertura luego tenemos por otro lado en Nueva York ¿vale? que ayer hizo una vela que abrazaba abrazaba a la anterior vamos a ver si cumple con la norma y después de pasar la media de 200 se va a por la media de 50 sería bastante bueno para animar también al Nasdaq y por otra parte también al SP500 que está tontito después de ayer hacer una vela que no abrazó ¿vale? no termino abrazando a la anterior pero bueno una vela bastante buena ¿qué ha hecho? pues ha venido abajo ha vuelto a probar soporte en la zona de soporte y en la media de 50 la zona de soporte veis que es una zona de soporte totalmente natural con lo cual puede aquí o tonter un poquito y perderla o tonter un poquito y subir que yo creo que es lo que va a hacer ¿qué pasa? que hoy es viernes hoy es viernes y es peligro para todos peligro para todos es el total market cap de las criptomonedas está en una bueno perdón zona de soporte es que no puede ser no puede ser zona de soporte ¿vale? eeeh por esta parte no penséis que es que aquí no no por esta parte es una zona de soporte y bueno pues está ahí en ella intentando escalarla porque la próxima vez que lo vayamos para arriba ya sabemos dónde vamos y luego una cosa muy importante que tenemos que mirar es ¿cómo responden las altcoins? ¿cuánto le queda de seguir respondiendo? porque las altcoins en estos días son las que están dando el dinerito bueno pues bitcoin, ethereum y demás las principales están ahí un poquito para iñas ayer parece que dijo cardanoé que yo también existo como teruel y bueno pues ahí ahí estaba pero ¿qué pasa con la dominancia? pues que seguimos bajando tenemos aquí nuestra querida dominancia con nuestra línea descendente con toda la caída que ha tenido y ¿dónde tenemos el soporte? lo tenemos aquí cada vez que tocamos tiramos hacia arriba ¿qué va a pasar esta vez? esta vez cuando caiga rebotará tan fuerte o bueno veis que aquí el rebote fue bastante consolidado hasta que tuvo un par de impulsos importantes pero el resto fue bastante consolidado pues la caída es muy consolidada también puede haber luego un rebote un poquito fuerte al principio y luego pues bueno ese le puede hacer pupita a las altcoins ¿vale? pero bueno todavía nos queda hay más alto ritmo que va que va tranquilamente despacito y esto es lo que nos interesa ¿vale? vuelvo a incidir en ello a nosotros lo que nos interesa es un mercado con un bitcoin que tenga la dominancia cada vez más baja y el precio cada vez más alto de tal forma que si mañana bitcoin baja mil pavos pues no se vayan a tomar por saco todas las altcoins ¿me entendéis? o sea que no estemos a los caprichos de bitcoin pasa igual Ethereum pues le está comiendo un poquito la tostada ya está en un veintitantos por ciento vamos a verlo de dominancia ¿vale? vatió su máximo histórico está por encima de él y bueno pues voy a seguir intentando darle caña cuidado que bueno no es histórico vaya amor la he cagado es que claro ¿qué pasa? que aquí en este entonces en este momento estaban solamente bitcoin Ethereum bueno había bitcoin cash habían habían cuatro warry perrys por ahí que al final han muerto BCN también estaba pero bueno de lo que realmente es el mercado de lo que el mercado existe como como realidad está batiendo todos los récords y esto es bastante bueno pero hasta cierto límite es decir no debería de pasar de cierto límite porque si no vamos a estar a los caprichos de Ethereum y Ethereum ¿quién está desarrollando mucho sobre ello? pues eso los gobiernos las grandes financieras los grandes bancos están haciendo sus redes sobre Ethereum ya veremos si cambian a Cardano si al final pasan al sistema de Solana para que Solana todavía por eso que se reinicia demasiado esto Solana como digo yo que está ahora mismo todavía como un Windows 98 un Windows XP más o menos por ahí anda Solana dentro de que es una pasada una maravilla las cosas como son pero bueno está así bien entonces bueno Bitcoin en semanal estaría bastante bien pues intentar ya que tuvimos aquí una vela martillo pues tener una una semana verdecita estaría bastante bien no es una gran subida pero si estaría bien cerrada también por encima de esta resistencia que tenemos ahora que es este 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 cierre mensual que también en semanal como podéis ver es importante pues bueno vamos a ver qué hace y si no pues oye vamos a ver si la semana que viene ya lo arramplamos y tiramos con él porque ya tampoco queda mucho tiempo es decir ya estamos en la línea de tendencia si estamos ya en la línea de tendencia tenemos dos opciones o ya empezamos a tirar para arriba o la vamos a romper de todo el movimiento que son estas dos líneas azules que tengo aquí vale que las voy a cambiar de color porque es que si no no se ven todo lo bien que se deberían de ver vamos a ponerlas de color blanco vale creo que las podemos ver un poquito mejor vale entonces bueno esas dos líneas ese rango alcista en el que estamos trabajando no deberían de de perderse pero bueno ya veremos a ver qué narices es lo que es lo que pasa la primera el margen está entre la primera y la segunda y bueno pues también está tenemos este soporte horizontal y bueno tenemos una serie de características dentro de todo este rango interesantes una pregunta del millón ¿qué pasaría si perdiésemos esto? no pasaría nada ¿hasta cuándo? vamos a diario vale en el momento en el momento que perdemos esto y perdemos este mínimo es cuando rompemos la estructura alcista es decir ya no tendríamos mínimos cada vez más altos aparte de máximos cada vez más altos necesitamos mínimos cada vez más altos en el momento que perdiésemos esto tuviésemos un mínimo que no fuese superior al carajo vale pero eso de momento todavía está lejos no ha pasado ni mucho menos pero simplemente era por explicarlo porque lo habéis preguntado bien Ethereum respondiendo de maravilla como podemos observar mucho mejor como está pasando últimamente es el que lanza digamos es el Usain Bolt ahora mismo es el que está delante y dice venga yo salgo disparado y bueno pues el que pueda que me siga y es en eso en lo que está en cuanto al resto de altcoins las altcoins contra el bitcoin Atom se está portando muy bien está rompiendo esta zona de resistencia era un soporte que había perdido ahora es una resistencia además tiene un suelo o dos suelos una especie de Adán y Eva con lo cual le puede mandar a la parte de los 37 más o menos 81 y bueno vamos a ver si se come ya estos máximos anteriores está bastante bastante potente la cuestión es ahora que sea capaz de pasar vale esta media de aquí esta relación línea de 50 igual que le pasa un poquito a bitcoin que lo podíamos ver aquí aquí vale que nuestra cuña pues ya la está empezando a romper pero de forma lateral a ver si la termina de romper y hace algo hace algo bonito y estaría bastante bien que antes de que cerrasen los futuros esta noche pues bitcoin haya hecho una pasada intentar irse a la a la zona de 58 900 que tantas veces nos ha echado para atrás a ver si por lo menos quedarse pegadito porque últimamente los fines de semana no están siendo malos pues a ver si este fin de semana también se porta bastante bastante bien estamos por aquí con Atom bien las altcoins contra el bitcoin no tenemos grandes pérdidas tenemos en 5% pues bueno Badger vuelve a estar otra vez aquí bueno esto no está esto no está bien OVR me gusta me gusta me gusta OVR la verdad es que desde que lo descubrimos alguien me lo pidió y luego lo está siguiendo veis como está subiendo me gusta bastante vale después de toda esta zona yo creo que ahora donde se va es al máximo anterior entonces lo veo lo veo muy interesante Galagames que está ahí queriendo no queriendo pudiendo no pudiendo me resulta muy interesante que haya roto la zona a ver vamos a 4 horas vale me resulta interesante eso este mínimo que hay aquí que lo haya roto está muy bien entonces lo importante es venirse aquí a la zona de 0.50 seguramente donde vamos a a poder verle algo a Galagames muy bien muy bien una oportunidad fantástica hambre la noia bueno ya son las pérdidas ya son pequeñitas a partir de ahí tampoco son interesantes cardan una pena porque bueno estaba subiendo muy bien pero es normal el retroceso que está haciendo si vemos o este retroceso que puede hacer en Fibo está yéndose todavía ni siquiera ha llegado al 50 y ya está rebotando está en 0.38 si lo pasa pues seguramente se medirá la media de 100 pero es que después de haber pasado una media como es la de 50 no haberla retesteado pues es lo que puede pagar entonces puede venir a la zona de Golden Pocket tocarlo volver a ir arriba volver a atacar la de 100 y ir haciendo esos escalones que tiene que ir haciendo acumulando dinerito por el camino pero bueno yo creo que la la caída que ha hecho ahora es buena y que siga y que siga esto son 4 horas o sea que que siga ahí trabajándoselo a pico y para pico y para que es lo que es lo que le toca y en el lado positivo pues tenemos ahí va donde voy yo aquí tenemos mucho mucho de que hablar RMR fijaros un 24% tremendo RLC un 13% Matic Matic que decías es hora de salir ya pues a ver puedes seguir aquí haciendo dientes de sierra un montón de tiempo ahora bien pues eso de salir ya depende de donde hayas entrado depende de donde hayas entrado es decir si tú has entrado cuando rompió esta anterior vale y has entrado más o menos por esta zona por la zona de 1.75 y llevas un 16.5 pues no está mal el beneficio si has entrado más abajo ni te cuento ahora bien si has entrado aquí y te vale pues un 8 pues vale pues tampoco está mal yo creo que lo al final hora de salir o no de salir depende del objetivo que tú tengas lo que es lo que tienes que tener claro por eso yo digo siempre informaros y formaros hostis porque es que hay que tener objetivos y hay que tener objetivos claros en base a algo que conocemos y lo primero que entonces tenéis que conocer es a vosotros mismos porque si empezáis ya es hora de salir es porque tenéis dudas y no tenéis claro dónde salir dónde no salir y por qué entonces tener en cuenta que estamos en un punto psicológico los dos los dos es una cifra psicológica que tenemos aquí una zona de soporte que puede ser importante vamos a verlo en diario mejor vale esta zona de soporte vamos a ponerle su su línea que no subraya vale entonces ya tocó tocó ahora se ha roto entonces lo normal es que se apoye en ella lo normal no quiere decir que lo vaya a hacer vale se puede ir directamente a por estos máximos anteriores cerrar la U que yo creo que pues tarde o temprano la va a cerrar vale ya está pero tener claro lo que queréis hacer si no tenéis claro lo que queréis hacer esto es contra el euro da lo mismo contra el dólar porque el esquema es exactamente igual en fin si lo tenéis aquí veis está rompiendo esa zona de resistencia el momento que la pasa tiene que apoyarse o ir a por el máximo anterior el objetivo de romper una línea y lo he dicho varias veces en un 85-90% es llegar otra vez al inicio entonces ha hecho su camino y ha llegado claro evidentemente es que os pensáis que cuando rompe una línea va a subir a la misma velocidad a la que ha bajado y no es así porque subimos con escaleras y bajamos con ascensor bajamos aquí surfeando uuuh a una velocidad pasmosa pero luego subir cuesta un huevo es como el ejemplo ¿no? tengo 100 euros y pierdo un 50% ¿cuánto me quedan? 50 euros ahora ¿cuánto tengo que volver a subir para volver a tener 100 euros? pues un 100% no un 50 que he perdido cuesta muchísimo más ¿vale? y por eso pasa esto en fin son matemáticas básicas ya ya pero yo sé que hay mucha gente que sí lo sabe pero hay gente que algo tan obvio pues no entonces es mejor conocerlo Stellar Stellar subiendo un 5% rompiendo una línea que es bastante importante a ver si la consolide y rompe por encima de momento un cierre donde está sería ideal para mañana pasa por encima de la media de 50 y que las tres medias que están aunque estén apuntando hacia abajo ya están preparadas para hacer un peine hacia arriba sería genial porque es donde está Firo también lo ha hecho muy bien después de pasar la media de 200 veis como hizo el pullback entrada y este porcentaje que hay aquí que parece que no es nada pero bueno ha llegado a un 22 pero bueno donde está ahora mismo es un 16% con lo cual lo ha hecho muy 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 bien técnicamente perfecto link otra que tal baila se ha venido a apoyar fijaros al canal a la parte baja del canal dentro de este triángulo que había aquí vamos a ponerlo en condiciones y tiene que volver a atacar la zona de 35 ni más ni menos ya llegó ha hecho todo el desperdicio a zona de soporte junto con la línea de tendencia pues otra vez para arriba ahora ya sabéis lo que va a pasar en el momento que rompa este triángulo pues que se va a ir otra vez donde le corresponde a la parte superior del canal que está haciendo y eso eso es mucho decir muy atentos porque eso es mucho mucho decir no es un canal precisamente que sea de antes de ayer vale este canal viene desde el 19 desde marzo del 19 o sea que no es algo nuevo estar muy atentos porque en cualquier momento puede meter ese peinazo que estáis esperando no la soltéis o sea se puede holdear si es que el link es algo que se puede holdear ahora bien si me dices esto y esto han sido dos fallas y podemos romperlo también es una posibilidad pero es el riesgo que corremos o sea si queréis invertir si un riesgo no existe estamos en la zona verde que donde históricamente veis link siempre ha respondido vale y estamos en esa zona no tiene por qué llegar a tocarla porque hay veces que no ha llegado a tocarla pero sí que puede hacer un último pum sustillo y tirar para arriba yo estaría muy atento a eso porque de verdad que está muy 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 bien el próximo rally que tenga bitcoin link va a ir detrás y va a subir polis otra que está subiendo muy muy bien rompió la resistencia y ha hecho este micro pullback vale y ahí sigue haciendo otra velita verde tiene pinta de por los por los fundamentales y por lo bien que lo están haciendo que va a seguir subiendo y que esto va a seguir poquito a poquito y oye pues eurito a grito los axis también están aquí haciendo de las suyas poquito a poquito haciendo su típica mega mega bandera vale pues claxo mega bandera para arriba mega bandera para arriba vale lo que suele ha estado haciendo es aquí igual esto es un estandarte más bien a lo bestia y para arriba también la subida de toda esta acumulación la subida también es más grande de esta acumulación más pequeña la subida es más pequeña esta acumulación es un poquito más grande que esta anterior con lo cual posiblemente la subida sea un poco más alta vale y así así nos va con el tema de las altcoins contra el bitcoin bueno Walton Chain que lo estuvimos viendo ayer en el webinar ya dije que hoy seguramente tendríamos otra vela verde que iríamos para arriba y efectivamente ahí tenemos un 18% felicidades si la habéis mantenido espero que sí que para eso lo dijimos y si no pues no pasa nada ya le habíais sacado la vela anterior que más tenemos pues vista la dominancia que hemos visto de bitcoin aquí vale todavía nos queda un camino vale un rango en el que las altcoins vale hasta que termine de bajar y aterrice van a tener su seguir teniendo su oportunidad entonces oye creo que es es bueno aprovecharlo y sí que hay cosas bastante interesantes a ver mi querida tita que empezó a tirar y al final se ha ido para abajo ahora mismo lo tengo justo justo en un poquito de beneficio a ver si sigue la voy a tener que regañar y si no como hice con Cardano que lo regañé y empezó a subir digo madre mía pero bueno es un poco un poco complicado porque además tita es una de las que se pueden holdear fíjate es que hay que conocer los proyectos es el problema muchas veces bueno en la plago negativo tenemos Beam Mithril Badger y Over ya el resto menos de un 5% con lo cual para mí no es no es significativo en el lado positivo en el otro lado tenemos GXS con un 84% GTO con un 62 GTX con un 46 y OneChain con un 29% que va a seguir y tiene pinta de querer seguir hasta la zona de los 23.65 o sea está desatado tremendo 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 lo paje bueno si se viene hasta aquí luego seguramente se desinfle estar muy atentos vale con estas cosas no os dejéis llevar Auction también saliendo un poquito de ese hoyo porque estaba un poquito intentando irse casi casi a mínimos y al final bueno pues está respondiendo hoy Nulls ha metido un pepinazo pues muy parecido a Walton Chain vale la vela de ayer y hoy está confirmando esa fortaleza con esa subida RLC pues bueno está pegando una pedazo de salida un 19% ha atravesado las dos las dos medias posiblemente se nos quede luego en la de 100 atentos a lo mejor reviente para arriba no lo sé pero vamos que lo normal es ir a hacer un pullback y ir a retestear lo que son estas medias que lo que son ahora mismo son resistencias dinámicas entonces pues bueno atentos vale Bell QLC Yoyo están todas las altcoins bueno todas muchas de las altcoins saltando fijaros Atom contra el Bitcoin muy bien pasando otro nivel veis que aquí había una resistencia resistencia soporte pues aquí está intentando pasarlo con la media de 50 a ver si lo pasa y un cierre en esta zona sería bueno para ir mañana mañana debería ser el día que vaya por la de 100 pero bueno poquito a poquito aquí una banderita de toros no le podemos pedir tampoco todo y Matic muy bien igual pasando la zona de resistencia que tenía veis toque 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 la está pasando ayer ya cerró por la parte superior y hoy ya la está pasando así que muy bien porque además se viene esta zona de precios a ver si cierra en la zona de 41.86 para mañana seguir o hacer una banderita o ya veremos como desea su señoría hacer las cosas que más tenemos así interesantes pues mira la SAP PC con un 4.5 estelar también ganándole un poquito la batalla al Bitcoin yo sé que hay alguno que está muy contento por ahí la zona famosa zona verde que tiene que salir de ella tiene que ir hacia la parte superior ¿por qué? porque lleva desde desde el año 19 estando en este margen y tiene que volver a la parte superior y a ver si de una vez consigue salir hacia arriba a poco de estelar porque madre mía nos la tienen ahí como un poquito mal Mbox recuperando un poquito de estos días que ha estado bajando haciendo soporte donde debe hacerlo esto es al final es que funciona así es que lo único que hay que estar es atentos Link haciendo lo suyo pero también Nano que parece que quiere despertar yo no es que sea de mi predilección porque ya perdí mucho tiempo con ella en su día y no la adoro precisamente pero bueno es una realidad está ahí y ya está EOS creo que sí que tienen sus movidas entre programadores y demás pero vamos a ponernos en semanal creo que sí al estar en esta zona de mínimos podría hacer algo podría hacer algo estaros muy atentos porque las veces que ha estado en estas zonas ha pegado unos botes importantes fijaros esta vez y la vez anterior que es al principio casi no es en esa zona un poquito más arriba el pebinazo que metió y luego suele ser muy típico es decir cuando vuelven otra vez a sus mínimos históricos ya rompiendo líneas de tendencia y demás hay que ponerlo esto bien porque no a ver ahí ahí está más correcto ahora sí tenemos todos estos toques a la línea de tendencia ya la tenemos rota sí que es cierto que se ha tenido que venir a la zona de mínimos ya quiere ir a por la media de 50 vamos a abrir el Oling One y vamos a ver qué nos dice tenía aquí una verde roja en la próxima vez que tengamos otro cruce verde aquí se nos va a ir para arriba seguramente por lo menos a la media de 100 tiene una pinta espectacular vale EOS EOS contra Bitcoin cuidado vale yo no hablo de EOS contra el dólar 20% por aquí y 45% por aquí yo creo que se iría al menos hasta esta zona veis estos tres puntos uno, dos y tres aquí tenemos una zona de resistencia vale con lo cual desde donde estamos ahora hasta esa zona de resistencia aproximadamente es un 70% cosa que está bastante bastante bien también tenemos el peligro de que se nos vaya para atrás pero claro si se nos viene a tocar el soporte que tenemos un 7% yo creo que es más que asumible más que asumible entonces bueno si tienes un presupuesto por ejemplo de 100 dólares para entrar en EOS vale pues dices bueno pues voy a meter aquí un 70 y me guardo 30 para poner aquí ya está que no entra pues bueno pues qué le vamos a hacer subo con 70 dólares pero eso es 30 por si acaso se viene al soporte pues los guardo y los tengo ahí presupuestados no me salgo de de la linde los library gates también subiendo ahí un poquito contra el bitcoin cosa que está bastante bastante bien y bueno ya son ya son subidas todas bastante bastante pequeñitas tita a ver si termina cotit está al 0% ahora mismo bet bueno en fin vamos a terminar con el con el bitcoin que sigue y bueno pues vamos a ponernos en una hora a ver que nos que nos está contando está intentando ¿veis? hacer esta carrerita en una hora ha vuelto a pasar la media de 200 se ha apoyado en ella está pasando la media de 50 ha tocado la de 100 y no ha podido con lo cual debería de quedarse por ahí para en la siguiente hora atacarla subirla apoyarse en ella y seguir hacerla de forma correcta y acumulando volumen ¿vale? tenemos que fijarnos bastante en el volumen que no se nos vaya al carajo y que tengamos un buen día os deseo un buen día mucha suerte en los trades vigilarlos bien y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia